¡Suscríbete! La prueba constaba de 5 tramos cronometrados, muy complicados todos ellos y con muchísimos kilómetros por delante. Oscar Vera se iba a hacer con una victoria limpia en este rally controlando el mismo en el que desde el tercer tramo cronometrado ya se colocaba líder. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luis Manuel Ruiz alzaba con la segunda posición en un pique muy bonito con Santi González que se quedaba a tan solo cuatro décimas. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Julen Hill volvía a marcar el rally de 10 y se hacía con una victoria en la categoría R2. ¡Suscríbete al canal! José González se colocaba segundo a menos de 5 segundos de Julen. Jonathan Rodríguez cerraba el podium de la R2 con una mejoría bastante notable en este rally de Orense. ¡Suscríbete al canal! Oliver Delgado tenía un golpe en el segundo tramo del día que le hacía perder un minuto aproximadamente y le quitaba las opciones a ganar la categoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.